Soy un sacerdote católico, estudié en el seminario de Guadalajara por 15 años, desde la secundaria hasta el quinto de teología. Sacerdote católico forjado en un seminario ortodoxo, adicto a la autoridad del Santo Padre, con las bases muy firmes en la Sagrada Escritura, en el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Derecho Canónico. Y me he formado con bases muy sólidas, teológicas, filosóficas. Y cuando he visto poco a poco, y he conocido más, la manera como Mario Bergoglio se ha ido moviendo, me he dado cuenta terriblemente que no es el Papa, que no es el Papa. Y me atrevo a hacer esta denuncia porque desgraciadamente hoy en día, algunos, y hablo de pastores y de laicos, cardenales, sacerdotes y laicos, están totalmente ciegos, sometidos a él, a él. Todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que promulga, hasta sus chistes sangrones y pesados, todos le aplauden. Todos le aplauden. O sea, ¿por qué? Porque como le dijo la Virgen María al Padre Gobi, estamos a punto de que los últimos tiempos se acerquen. Igual, ya viene el cumplimiento del Apocalipsis y se habla de cuatro bestias. Y entre ellas, María le dice al Padre Gobi que la Pantera Negra es la masonería que se va a infiltrar dentro de la iglesia. La masonería eclesiástica para mí ha sido algo que me ha reventado, me ha decepcionado, me ha cuestionado. La masonería eclesiástica significa que cardenales, ahora Mario Bergoglio, el supuesto Papa o el Papa falso, varios obispos, no pocos, varios, muchos, varios sacerdotes abiertamente, han levantado la imagen de Mario Bergoglio diciendo que es el Papa porque ellos comulgan con sus mismas ideas. ¿Cuáles son? La masonería, que tiene como finalidad destruir a Cristo, destruir a la Virgen María y destruir a la iglesia. Esa es la verdad de la masonería, es la doctrina de Satanás, no la envuelvan. Ellos han querido hacer de la masonería una secta buena, humana, justa, no. Los masones de último grado, ellos saben que en los altares de la masonería está Satanás atrás de ellos. Pero claro, él no se revela como el padre y el fundamento de la masonería. Y lo digo con categoría, Mario Bergoglio es mazón. Lo he ido comprobando. Y esto ha traído a mi sacerdocio grande confusión. Al principio estaba yo también en la postura como otros sacerdotes, o otros pastores. Es la segunda ola que yo veo. O sea, dicen que Mario Bergoglio o Francisco es el Papa. Están confundidos. Se dan cuenta de sus errores, se dan cuenta de sus elegías, se dan cuenta de sus posturas escandalosas, antievangélicas. Pero lo justifican. Lo mantienen como Papa. Obedecen su autoridad. Pero no hay tal. Y esto es muy peligroso. O sea, creo yo que este segundo clan, que quieren todavía mantenerlo como Papa, hasta cierto punto yo le llamo pastores e iglesia de conveniencia. Porque si tú te dices bergogliano o te haces obediente y sumiso a él, es por conveniencia. Porque si no te quitan la parroquia, te quitan el cardenalato, te quitan el episcopado, te quitan tu seguridad, tus dineros, tus propiedades y todo. Y te reducen, como pasó con el padre Minotela. Te quitan todo. Y esto es muy triste. Porque ellos no se mueven con Dios. No se mueven con la Virgen. No se mueven con el Espíritu Santo. Se mueven por conveniencia. Y cada vez que dice una cosa, lo justifican. Y cada vez que dice alguna herejía, tratan de suavizarla. Pero él es un hereje. Por eso les digo, no es el Papa. Como decía Juan Pablo II, o como dice el derecho canónico, un hereje ipso facto. O sea, automáticamente está excomulgado. Y se le han contado a Mario Bergoglio más de 250 herejías. O sea, aparte de ser un impostor, es hereje apóstata y no tiene ningún pero en mantenerse en lo que dice. Entonces, a mí lo que me ha preocupado más, y por lo cual yo hago esta denuncia, hay un sacerdote santo. Bueno, santo no. Bueno, hombre de Dios, hombre de fe, de buen natural, entregado. Pero que a mí me ha desconsertado mucho. Es un monseñor de la Basílica y él, yo lo digo porque es una cuestión pública, Juan de Dios. O sea, él está haciendo la denuncia que Francisco, él dice que es el Papa. Pero está denunciando algunas cuestiones que están mal. Y él dice, yo no estoy confrontándome con la iglesia. Yo no quiero un choque. Yo quiero un diálogo. Yo lo que quiero es que escuchen mis posturas. Y yo digo falso. Y yo soy un sacerdote que ha hecho liberaciones y exorcismo. Si yo te digo que el Papa Francisco no es Papa, yo digo que Mario Bergoglio es satánico, es mazón, es hereje. Entonces él, hasta cierto punto, está poseído. Y cuando ves tú a un demonio, tú no puedes hablar con él. Tú no puedes platicar con él. No puedes entrar en un diálogo. Al diablo se le ordena, salte, solmétete, fuera. Entonces, ¿cómo se te ocurre buscar un diálogo con los mazones? Fíjate bien, ya sé muchos sacerdotes. Y voy a decir nombre porque yo estoy cansado de... ¿de qué iban a dos aguas? El padre Santiago Martín de España, Juan Rivas, tantos otros sacerdotes que están tratando de mantener el Papa Francisco como el padre Michel, Rodríguez. O sea, y esto confunde a la gente. El padre no sabe lo que hizo, pero es el Papa. Para mí no. Si dice una herejía, ya dejó de ser Papa. Pero aquí quiero decir dos cosas muy importantes. Primero, ¿cuándo me convencí de que no era el Papa? Cuando el obispo Daniels, en prensa abierta, en un video noticioso, declaró burlándose de la iglesia. Nosotros, la mafia de San Galo, nosotros pusimos a Mario Bergoglio como Papa. Porque queremos una iglesia moderna. Porque queremos quitar tanta moral. Queremos corregir la moral cristiana. Queremos corregir la evangelización. Queremos ser una iglesia nueva. Por lo tanto, desde hace mucho, como lo ordenó, lo confesó el carnal Maccari, el pederasta, que antes del conclave, un año antes ya lo habían abordado esta mafia, alemana, holanda, belga, que son la iglesia de los carnales. Ellos fueron los que destituyeron a Benedicto XVI. Ellos fueron los que lo sacaron. Él no renunció. Por lo tanto, ellos dijeron desde antes, vamos a... Benedicto no se quiere ir. No quiere renunciar. Vamos a presionarlo. Le dijeron a Maccari. Vamos a poner a Mario Bergoglio. Y él dijo, ¿quién es ese? Es un argentino que comunica con estas ideas. Es un sacerdote que va a ser una iglesia distinta a la que hay ahorita. Fíjense bien. Desde antes ya habían pensado, maquinado, tramado. Plantar a un obispo mazón, moderno, no netamente ortodoxo. Un obispo que como papa iba a ser servir al mundo, servir a la masonería, quitando todo lo dogmático. Eso es lo que me desánimo que él dijo. Nosotros quitamos a Benedicto XVI. Yo pregunto, ¿estamos ciegos? Obispo, cardenal, sacerdote, católico, ¿no te diste cuenta cómo Benedicto XVI fue arrancado del papado? Fue forzado. Fue amenazado. Esa es la palabra. Que no lo diga el papado XVI. ¿Por qué es prudente? ¿Por qué es un hombre que sabe que puede dañar a la iglesia? Pero ahí lo amenazaron. No te quitas o hacemos de la iglesia un caos. Él ama a la iglesia como yo la amo. Prefiero quitarla en un lado. Pero ojo, pues yo me interesaba. Cuando yo me di cuenta que el cónclave que puso a Mario Bergoglio como papá es falso porque no es un espíritu tanto porque fue obra humana, no vale. No vale. La misma ley canónica dice un cónclave que fue con cierta prevención, acomodado, con cierto proselitismo para votar por alguien, ya inducido, es falso, no está Dios. Entonces dije, esto no es el papa. O sea, no es el papa, no escogió Dios, no fue por el espíritu santo, fue por una mafia alemana, mazónica, una bola de cardenales modernos que quieren que no haya pecado, que la iglesia deje lo sacro, adaptarse al mundo, donde haya lo del sínodo que viene, el sínodo ecuménico que está planeando ya Mario Bergoglio y que es un sínodo donde él va a destruir la iglesia. Mujeres, sacerdotes, sacerdotes casados, aborto permitido, LGTB, o sea, gays que se casan, una iglesia desordenada, por supuesto, donde ya pronto no haya consagración. Esto es la obra de Mario Bergoglio, destruir a la iglesia. Entonces, esta mafia no es la iglesia de Cristo. Y un día vi un video, o un video, perdón, un video, donde en Roma se estaba dando la comunión, en vasitos desechables, en la mano, aventando la comunión, y yo lo vi a él dando la comunión. ¡Ahí te va! ¡Oiganlo bien! ¡Oigan bien! Entonces, ¿qué quiere decir? Que Benedicto Isés no renunció, recompló, dentro de la iglesia para quitarlo. Porque Benedicto Isés estaba estropeando los planes de un demonio que quería hacer una iglesia mundana, social, política, sometida a la ONU. Ahí tenemos el caso de China. Hay una iglesia católica, pero sometida al poder comunista, que es la que apoya a Mario Bergoglio. Y la iglesia católica verdadera que está defendiendo el obispo Zen, nunca le ha dado la cara a Mario Bergoglio. Lo dejó parado en el Vaticano, esperándolo tres o cuatro días. Y él quería decirle al mazón de Bergoglio, escúcheme, denunciar algunas irregularidades de los obispos. Pero él estaba de ese lado, por eso no le hizo caso. ¿Por qué Benedicto Isés? Bueno, aquí voy a decir algo muy importante, antes de que me vaya el tiempo. Me llamó la atención que algunos nos decimos iglesia remanente. Como dijo el Padre Juan de Dios, no somos una secta, no. Yo no hago una secta, no. ¿Cómo? Soy sacerdote remanente, que es parte de la iglesia remanente. Padre, ¿qué es una iglesia remanente? Es la iglesia que tiene como cabeza, como pastor, como vicario de Cristo, al Papa Benedicto XVI. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, si Francisco no es el Papa, el Papa es Benedicto XVI. Porque no puede haber dos Papas. Óiganlo bien, no puede haber dos Papas. El Papa Benedicto XVI, como él sabe que fue una mano negra la que lo quitó, él dijo, yo no puedo traicionar a Cristo y a la iglesia. ¿Qué significa? Que él no ha renunciado como Papa. Se habla del monus petrino, del monus administrativo. Miren, no nos hagamos bola. Quiere decir que el Papa, como autoridad de pastor y de vicario, sigue siendo él. La cuestión administrativa se la dejó a Mario Bergoglio. Pero Benedicto XVI no ha dejado de ser el Papa. ¿Y usted cómo dice? Por tres razones, apúntenmelas. Cuando un Papa renuncia, en el escrito de renuncia, dice el derecho canónico, para que no, para que la renuncia sea aceptada, sea lícita y permitida, el Papa que renuncia debe hacer la renuncia sin ninguna falta de ortografía. Joseph Ratzinger, o Benedicto XVI, es de los hombres más inteligentes en la iglesia. Un hombre que sabe latín, al revés y al derecho, perfecto su latinaresgo. ¿Y qué hace? Pone una renuncia con 50 faltas de ortografía. ¿Qué nos estaba diciendo? Yo no renuncio, me están quitando de Papa. Segundo, cuando un Papa muere, lo primero que se le quita es el anillo para quemarse, porque el anillo significa la autoridad del Papa. Entonces, lo que tiene que haber hecho Mario Bergoglio, yo soy el Papa, préstame el anillo, dámelo y quemarlo. Pero nunca lo hizo Mario Bergoglio, porque él sabe la verdad. Porque nunca le dijo, vete de Roma, quítate los hábitos de Papa, porque él sabe. Es más, Mario Bergoglio lo dijo. El día que tomó posición de la silla de Papal dijo, me han traído desde sabe dónde para ser el Obispo de Roma. Él nunca se ha llamado Papa. Y en eso ha sido coherente. Y hace unos años dijo, yo no soy vicario de Cristo. Yo no soy el Papa. O sea, él no ha mentido. No ha mentido. Ha sido sincero. Y la tercera razón por la que Benedicto dice es, de una manera muy implícita, pero oculta y privada, dice, yo soy el Papa. ¿Por qué? Porque su estancia, porque su permanencia es dentro del Vaticano. Él, como Papa Mérito, que no es. ¿Qué hubiera hecho? Me voy a Alemania, me voy a mi casa, me retiro de una manera oculta, piadosa, rezo mis oraciones, me quito el hábito, pero él sabe que no lo puede hacer. Nos está diciendo en secreto que yo sigo siendo tu Papa. Y solamente los de la Iglesia remanente. ¿Qué significa ser parte de la Iglesia remanente? Los que estamos bajo el papado de Benedicto XVI. Los que renunciamos al papado de Mario Bergoglio. Y aquí está la confusión, porque muchos que se dicen remanentes, quieren jugar a dos aguas. Quieren pactar con Dios y con el diablo. Dicen, no, el Pablo Francisco se equivoca. O sea, lo denuncian, pero siguen reconociéndolo como Papa. Quieren tener la tutela de Mario Bergoglio, que no es Papa. Quieren que le sigas diciendo, tú eres obispo, tú eres sacerdote, tú eres párroco. Convenencieros. Entonces, yo esto es lo que estoy tratando de decirles. ¿Qué no ven? Por eso leí la lectura que dice Jesús. Teniendo ojos, no van a ver, oídos, no van a oír. Porque en el fondo no quieren que yo lo salve.